muy buenas pues aquí estamos en un capítulo más del podcast de novatos de la educación y como veis bueno pues hoy estoy aquí solo y no tengo la compañía de ninguno de los miembros del equipo del instituto asturiano de mindfulness pero eso no quiere decir que no vaya a estar muy bien acompañado porque hoy me acompaña una persona que es un referente es uno de los grandes de la educación y sobre todo de la educación relacionada con los adolescentes él es francisco castaño que yo creo que con él con el nombre ya muchos le conocéis y sobra presentarle pero para las personas que todavía no le conocéis pues fran es profesor de secundaria ha estado muchos años en las aulas e incluso lideró un proyecto muy bonito el aula oberta en cataluña con un grupo de adolescentes que tenían este perfil no de problemas de conducta violencia y bueno algunos tenían pues serios problemas de convivencia en casa y él transformó de alguna manera a todos esos adolescentes y a muchos de ellos les dio la oportunidad de reconducir su vida no es un proyecto francamente bonito que que si hay oportunidad a lo mejor nos puede contar alguna cosita sobre ello así que no no quiero dedicar más tiempo a esto porque quiero ya empezar a comentar estos asuntos con con fran así que le damos paso y empezamos vaya por delante que muchísimas gracias gracias por por bueno pues dedicarme este tiempo el que sea para poder compartir un ratín no sobre hablar de adolescentes de hijos bueno lo que vaya surgiendo con respecto a tu libro pues creo que además estás haciendo un trabajo un trabajo estupendo con el tema de los directos no porque necesitamos divulgar necesitamos divulgar mucho sobre sobre esto que hablamos de crianza no y de educación yo creo que tenemos que tenemos que compartir tenemos que llegar a la gente no fíjate si necesitamos divulgar que 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 desde hago directos no que es mi tiempo y tal pero bueno tampoco y la satisfacción que es algún directo no de ahora ya no grito desde que te sigo en los directos no grito tanto claro o tal y la idea un poco es pues oye si puedes ayudar la verdad es que muchísimos problemas hay muchísimos problemas con los con a nivel educativo muchísimo mucho y el problema es porque no se tienen los recursos suficientes porque todos los padres intentan y las madres hacer lo mejor que pueden para los hijos es que estoy uno lo dudaría en mi vida no 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 lo hago mal y fíjate que hago una charla estoy en en extremadura pues con la junta de extremadura he hecho he hecho 15 charlas tengo que hacer otras 15 cuando 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 nos dejen cuando se pueda chavales hago charlas para chavales para adolescentes se va a triunfar en la vida una charla muy guapa de motivación y cercana y luego hago otra charla para bueno para padres tengo varias y para chavales también pero para padres tengo varias pero en extremadura estoy en una que se llama educar sin culpabilidad porque muchas veces cuando el hijo no se comporta bien porque no tiene nada que ver con ser malo bueno no se comporta bien o no se comporta como tú quieres ya te empiezas a sentir más si encima todos los demás padres amigos abuelos tíos tal con toda buena intención del mundo pero todos te dicen lo que tienes que hacer no sé qué tú te sientes el peor la peor padre o la peor madre del mundo entonces claro yo siempre digo que no lo hacemos mal que no se hace mal sino que se hace de un modo que no está dando resultados y lo que hay que hacer es buscar otro modo y a lo mejor ese modo con además con un hijo igual te ha dado resultado y tienes otro y no te funciona porque cada hijo es un mundo y lo que se necesita son recursos y si yo puedo transmitir algún recurso oye el que se quiera que se conecte se mete en instagram eso no cuesta dinero ni a mí ni a nadie a mí me cuesta un poco de tiempo pero la satisfacción no de poder hacer tu buena obra del día ese día pues para mí es lo que pues el podcast se llama novatos de la educación por eso no porque somos somos novatos y somos novatos siempre yo yo es una máxima que que en mis artículos o en los directos o los podcast los capítulos que estamos grabando siempre sale no y es el yo soy novato yo tengo dos hijas una de 10 y otra de 9 pero es que hasta el día de hoy no había sido padre de dos hijas de 10 y de 9 y puedo hablar de adolescencia y podemos compartir mucho sobre adolescencia y puedo hablar de algunos aspectos que me han ocurrido a mí no como terapeuta o trabajando con grupos de padres aspectos que hemos vivido pero cuando mis hijas llegan a la adolescencia seré novato seré un padre novato porque siempre lo somos yo creo que que es es importante tener en cuenta eso no y sobre todo porque a mí me conecta con eso que has dicho tú de que no tenemos recursos o no tenemos herramientas claro a veces nos faltan esos recursos porque no tenemos por qué saberlo correcto no tenemos por qué saberlo pero también hay una una creencia en la sociedad sabes y la creencia que hay en la sociedad es un poco fíjate el tema de la responsabilidad más grande para la responsabilidad más grande que tenemos miguel que es ser padres es para lo que menos nos formamos si hacemos cursos de trabajo hacemos cursos para mejorar no sé qué hacemos cursos de lo que nos gusta de cocina de macramé de lo que sea y para ser padres y madres que es la mayor responsabilidad que nos ha tocado no 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 se hace cursos se da hay un una especie de creencia o llámalo como quieras de que por el hecho de ser padre o madre ya sabes ya sabes serlo por eso tener un hijo y no hay que formarse y más seguir en la sociedad en la sociedad de hoy entonces yo claro yo cuando solamente hablando a través de internet una madre te dice yo ya no grito bueno le faltaba el recurso ese de saber qué hacer para no gritar y claro entonces dice dices hombre pues tener presente yo pienso que falta eso también el querer formarse porque si tú haces formación para padres y esto lo digo a todos papás y mamás que vean esto es siempre que haces un curso o una reunión o lo que sea o eres o tienes te conocen por algo no yo por ejemplo hacia extremadura y estuve en el congreso ya me vinieron la gente se cubrió un poco pues claro nos gustaría lo que fuera las primeras dos o tres conferencias pues tenía a 35 padres y los 35 que sus hijos se portan bien claro pero no porque sean buenos padres ni malos porque sus hijos son redondos y resulta que los demás claro al final porque estuve dos semanas yo que sé pues en mérida y tal ya el salón lleno porque claro además allí enseguida las redes sociales te hacen correr entonces claro se llena porque tienes algo de contar pero es que muchas veces hay mucha gente que tiene cosas que contar y no y no se va porque no me es que pues oye pues es la mejor la inversión de tiempo mejor realizada en en aprender a educar no yo no sé si a ti te ha pasado pero mi experiencia con grupos con padres e incluso ahora que tengo tengo un grupo de consulta online no y que es un grupo donde nos juntamos madres padres y son estos como las escuelas de padres o bueno un espacio donde tú si tienes un una duda sobre algo en el día a día pues a lo mejor no te vas a un terapeuta no no te vas a un a un asesor como en tu caso porque porque consideras que es una duda bueno nimia pero que a lo mejor pues se lo preguntas a un familiar o una amiga y no te da la respuesta que tal no y entonces yo he creado ese grupo y entonces bueno pues está dirigido por mí y hay otros padres y le llamo el grupo de padres y madres conscientes porque creo que es importante que nos demos cuenta y que seamos conscientes de mucho de eso y me pasa también en las formaciones la pregunta que te iba a hacer no sé si a ti te pasa también que que cuando terminan una formación o a lo mejor ahora en el en el grupo este dicen uy necesitamos más me gustaría tener más esto no lo tenían que dar en el en el cole no es decir que la formación sabemos que es útil sabemos que es además necesaria imprescindible cada padre cada padre va madre va cuando puede como puede y oye las circunstancias particulares pero la sensación es que después cuando lo hacen piden más es decir que la satisfacción también es es alta no pero pero la satisfacción es alta porque da resultados exacto o sea claro tú estás bregando con tu hijo o con tu hija algo que te que no puedes y de pronto te dicen algo que lo aplica si funciona y después no es que necesito más porque es que necesitamos recursos todo el día es que yo me dedico a esto y yo siempre lo digo yo me dedico a esto vale tengo dos hijos uno de 24 que tiene autismo hice un directo con el instagram porque me lo pidió él y luego tengo uno de 16 que tiene adolescencia correcto esto no os creáis que mi hijo me dice si papá y un huevo me tengo que pelear con él claro lo que pasa que tengo recursos yo cuando viene algo papá compras esto no pues que mis amigos lo tienen tal y que cual digo mira esa me la inventé yo cuando me viene una y cuando se enfada digo lo siento me dedico a esto entonces me odio que hago yo bien yo quiero decir o no claro porque pero no es por ser ni mejor ni peor es porque tengo recursos es que yo claro a ti te dan el carnet de conducir no todos somos novatos al principio y vas aprendiendo a conducir y hay circunstancias nuevas pero es que nadie coge se monta en un coche y toma y le dan tienes que hacer unas prácticas tienes que ir a autoescuela tienes que ir a no sé qué entonces claro para ser padres es lo mismo de verdad hay que formarse y tener recursos y recursos prácticos también es importante no que los recursos que se den yo por lo menos soy muy de anécdotas muy de muy de contar cosas cercanas muy de explicar cosas que me pasan en casa tanto que las que hago bien como las que hago mal porque es que claro si nos equivocamos yo estoy bregando con mis hijos y detrás algo a mi mujer ahí va el educador sí o sea que es que esto es muy 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 viable no entonces claro estas cosas que lo explico un poco y la gente pues no sé me ve cercano y tal entonces o lo explico de un modo digo explico cosas que se pueden aplicar realmente y eso a mí es mi satisfacción personal o sea a mí que me venga uno que el otro día puse un del libro no he puesto unos comentarios que vienen en amazon y yo lo utilizo lo consulto a menudo fácil de leer y práctico para mí eso es lo que lo que intento no que que podamos dar recursos que sean aplicables que cojan los padres y que cojan el libro lea en esto esto lo puedo hacer con mi hijo esto no es algo no tan que sea tangible yo pienso que eso es nuestra labor la tuya y la mía y la de todo el mundo que se dedique a esto a lo tuya y mía porque estamos aquí es un poco intentar transmitir esto y si y si metemos la pata con los hijos también contarlo yo me refiero que a veces vamos como que no es perfecto ni mucho menos que va a ser perfecto me equivoco muchas veces pero lo bueno es que no vuelva a repetir de lo que me equivoco esa parte de consciencia no claro de consciencia y humildad para ser padre y madre hay que ser humilde para querer aprender para saber que estás equivocado para veces ver que has hecho algo que no debes entonces muchas veces por no dar el brazo torcer ante el hijo o la hija tú te mantienes a pesar de que sepas de que no está bien entonces también hace falta un poco de humildad humildad en cierto grado de humildad mira tengo que decir bueno se ve se ve al revés las letras pero tengo que decir lo veo bien me ha encantado me ha encantado me ha encantado el libro se llama la mejor versión de tu hijo y quería preguntarte por qué elegiste este título porque yo creo que todo el contenido del libro se basa en esto mira el otro día me hicieron una entrevista hace poco son solos echabarren en el diario de navarra y para hablando un poco de educación y que además voy también a un congreso bueno voy no sé al final es el día 21 de noviembre entonces todavía no me han dicho las cosas o online o sea el congreso se hace un congreso que organiza en pamplona el diario de navarra pero no sé si presencial o online y me decía o sea y él y cuando la entrevista el titular que puso son soles que lo tengo colgado en el instagram el la hoja del periódico no el la página del día de navarra es con los hijos nos hemos de generar ilusiones no hemos de tener expectativas muchas veces cuando educamos con un hijo nos generamos unas expectativas deportivas académicas de conducta nos gustaría que fuera físicas nos gustaría que hiciera nos gustaría me gustaría me gustaría y eso genera una presión en los hijos que la hagamos voluntario involuntariamente una presión que a veces pues es excesiva para ellos y también para nosotros les absorbemos mucho y eso genera que cuando no cumplen tú te sientes mal y ellos no tienen no les van a autoestima porque no están cumpliendo la expectativa que se han puesto entonces en el libro lo que intento hacer es tenemos que tener ilusiones y a la hora de educar nosotros lo que tenemos que tener como objetivo es conseguir la mejor versión de cada uno de nuestros hijos tengo un amigo ciclista marke liriza o no ciclista que siempre dice una frase cada uno somos únicos e irrepetibles me encanta y es cierto entonces nosotros tenemos que conseguir la mejor versión de cada uno de los hijos y si no le gusta ser carpintero yo le ayudaré y le acompañaré para que sea el mejor carpintero posible y si otro quiere ser ingeniero el mejor ingeniero posible y intentaré transmitir mis valores de educación ser agradecido ser humilde de ser bueno o ser buena gente todo eso pero llegar a conseguir la mejor versión no generar unas expectativas y por eso en el libro voy un poco basado en esta línea no de modo educar al hijo que tenemos lo que nos gustaría tener y muchas veces y ya sé que me enrollo pero pero voy a explicar como lo explico aquí queremos tener un hijo queremos un hijo que no es como nos habíamos como nos habíamos imaginado entonces siempre digo si tu hijo es se lo diré ahora no me sale o sea si tu hijo en vez de ser extrovertido es introvertido perdón si tu hijo es introvertido no va a ser el alma de la fiesta no lo vas a llevar a una reunión con niños y va a estar a medio metro callado esperando a que le digan lo que tiene que hacer y tú eso no está exento de que todo tu hijo le eduques y le enseñes a lo que tiene que hacer decir buenos días saludar por no introvertido que sea eso es pero no va a ser el alma de la fiesta claro si es extrovertido tienes que tener cuidado lo que cuentas en casa porque en cuanto salga se lo va a contar a tu vecina exacto entonces tienes que educar en ese sentido tienes que enseñarle que no puede decir todo lo que se cuenta por supuesto y si es pequeño según que cosas no las cuentas delante del niño ya lo sabes claro y cuando lo aprenderá no cuando se lo digas tú que eso es importante cuando él cuente algo de un amigo a una amiga entonces el amigo se enfade porque le había dicho que no lo contara entonces eso aprenderá no porque se lo digamos nosotros entonces claro pero el extrovertido será extrovertido toda vida y tendrá que aprender a controlarse y tal y el introvertido también pero yo tengo que conseguir la mejor versión de cada uno de ellos esto es lo que intento transmitir en el alma pues cuando yo he leído el libro cuando yo he leído el libro te diré que que me he fijado en el título porque al principio bueno pues es el título el que el referente del libro no pero cuando he terminado el libro he vuelto al título porque porque yo te diré desde me voy a tomar la licencia de hacerte la crítica de y creo que en tono muy positivo y es que yo lo llamaría después de haberlo leído yo lo llamaría la mejor versión tuya como madre y como padre para poder tener la mejor versión de tu hijo porque creo que de todo lo que comentas que además pues es un poco la base de de los que nos educamos a la educación desde desde el valor del respeto creo que tenemos muy claro que se trata de nosotros que vaya por delante lo que tú has dicho al principio de que cada padre y cada madre hace las cosas como puede y como sabe dadas sus circunstancias y que muchas veces le falta recursos y que la culpabilidad además es algo que es como una lacra que tenemos los padres y las madres es jodido sentirse culpable es lo más jodido que hay es una losa que llevas ahí encima que además te lo cuestionas todo pero te lo cuestionas siempre desde la culpabilidad y no desde la humildad que tú hablabas antes entonces yo lo que creo es que bueno salvando eso que cada padre y madre hace como puede y sabe yo creo que al final lo que dices en el libro es vamos a ser la mejor versión nuestra como padre y madre porque creo que somos nosotros muy responsables muy responsables y luego hay muchas variables que no podemos controlar por supuesto y sobre todo cuando ya nuestros hijos llegan a la adolescencia pero creo que somos muy responsables también de que nuestros hijos tengan su mejor versión y yo creo que para eso hay que girar el foco y tenemos que mirarnos nosotros ¿no es tu opinión? claro, mi opinión yo lo de la culpabilidad lo tengo lo primero es que me gustaría que tú eres padre y tal muchas veces la culpabilidad además te la hacen ver la gente de fuera también yo voy cuando oigo hablar a padres, madres y demás amigos, conocidos o tal de cómo son sus hijos y cómo lo hacen y tal yo me dedico a esto he escrito ya cinco libros y digo joder qué malo estoy haciendo porque todos mi hijo se porta no sé qué estudia recoge hace la cama llega a la hora devuelve el móvil cuando toca digo pues madre mía qué malo estoy haciendo yo entonces eso encima te hace sentir frustrable claro, yo siempre digo que tengo en el tercer cajón del despacho tengo un látigo en el tercer cajón de ahí tengo un látigo para fustigar a los padres ¿vale? pero no lo saco nunca ¿y sabes por qué? porque yo no me dedico a jugar padres me refiero que que no lo saco nunca porque quiero decir es que que aquí nadie viene a flagelarse cuando vienen los padres pues muchos vienen con ese sentimiento de culpa digo no si es que tú tú has hecho algo para fastidiar a tu hijo no intentas hacer lo posible entonces esa sensación hay que quitarse ¿vale? eso es lo primero porque si no no avanzas en este aspecto o en ninguno y cuando me decía lo de la mejor versión de los padres mira hace poco me pasó una cosa que me que me hizo ¿no? la ilusión de porque claro para yo no me gano la vida vendiendo libros entendámonos para para ganarte la vida vendiendo libros tienes que escribir los pilares de la tierra ¿no? y vender millones de libros vendiendo libros de estos en realidad pues bueno la verdad es que es una satisfacción personal a lo mejor algo me ganaré y no sé cuánto porque es total pero no te creas para irme o a lo mejor un fin de semana me refiero para que nos entendamos ¿no? eso pasa a todos autores no yo a todos autores entonces pero sí que hay satisfacciones ¿no? y hace poco tengo una familia que que son él es hermano de un amigo mío el padre ¿no? y me acuerdo que lo decía con toda la eso habíamos hecho el método tiene un crío de 14 años que se comporta muy mal que les contesta que se va de casa y tal ¿no? y yo tengo un método yo ayudo a los padres les doy para todos los padres tal y de verdad incluso online tengo gente de Asturias también gente que viene que llevan con los chavales ¿no? y entonces trabajo y lo hago online también ahora por las circunstancias empecé online y me viene gente debido al Instagram ¿no? que te expandes mucho más pues yo no viene gente solo de donde estoy que yo soy maño de jea de los caballeros pero vivo en Barcelona en Casta de Félix vamos pero tengo el despacho en Barcelona y entonces pero ahora tengo gente de muchos yo antes venía gente de fuera pero me venían aquí entonces tenían que venir dos días y tal ahora ya online facilita bueno pues la cuestión es que este me decía es que no arrancaban la situación yo les ponía las normas a los críos les explico cómo hacerlo y tal y fijaos que mi método como bien dices está yo no trabajo con los hijos yo veo la versión de los hijos pero yo trabajo con los padres cuando hay un chaval que se comporta fatal tal 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 y contesta y no sé qué yo trabajo con los padres hay chavales que tienen patologías tienen que trabajarlos psiquiatra neurólogo tal y hay chavales que también los tiene que entender el psicólogo pues porque necesitan gestionar emociones y demás pero yo lo que hago trabajo con los padres y con eso quito la conducta si los padres siguen haciendo lo mismo y eso siempre lo digo cuando hay un problema de un caso en casa de mala conducta si los padres siguen haciendo lo mismo que el chaval vaya al psicólogo y demás y trabajan con la emocionalidad como lo que genera esa mala gestión de las emociones esos conflictos que están todavía en casa que es la forma de hacer de los padres no los padres en sí sino la forma de hacer la forma de hacer de los padres los padres no cambian el problema va a seguir estando entonces yo ya puedo ya puedo echar el aceite a un coche que si tiene una gotera como no quite la gotera tendré que estar echando aceite siempre sí entonces claro yo trabajo con los padres y me decían fíjate no arrancábamos y de pronto me dice un día la madre ahora ya ya cambia oye de momento ya no tenemos hemos tenido conflicto esta semana no sé qué tal y digo oye que ha cambiado magia entonces porque claro no cambia el chaval porque quiere digo que ha cambiado de vosotros quería decir y me dice sí dice que mi marido no me decía el nombre se ha leído el libro se está leyendo tu libro y digo ah y me dice y estoy tomando apuntes en un papel y luego cuando hablaba con él me decía oye es que es clavadico a lo que me pasa a mí no clavadico y tal digo no es clavadico a nada digo lo que estás haciendo es actuar como te digo aquí que antes no me escuchabas y el libro te está dando las pautas para hacer y lo que ayuda el libro es a cambiar a entender a los hijos a comprender no permitir y si tú comprendes te quitas ese enfado si tú entiendes por qué tu hijo actúa de ese modo y tiene la estrategia para revertir lo que es lo que hago en el libro por lo pronto no te enfadas y dejar de gritar y dejar de actuar así y eso es bueno reducir los conflictos y sobre todo mejorar el ambiente de casa impresionante en cualquier familia lo digo impresionante porque además fíjate para mí eso que tú has dicho me conecta con una cosa que yo siempre les transmito a los padres porque creo que y pongo el foco ahí siempre y es podemos trabajar con herramientas podemos hablar de estrategias pero podemos hablar de comunicación que es una herramienta muy potente la comunicación pero no es tanto que la herramienta en sí funcione sino cómo tú pones en práctica esa herramienta porque para mí lo más importante es el vínculo cuando tú has dicho comprender a tu hijo a mí lo que me viene es eso es el vínculo cuando yo comprendo a mi hijo y trabajo desde ahí estoy vinculándome con él estoy conectando con él y me parece que desde ahí es donde podemos guiar a nuestros hijos si utilizamos la estrategia pero sin comprender a nuestros hijos la herramienta deja de ser útil y rompes el vínculo yo creo que hay que pararse y conocer a tus hijos y evidentemente entenderlo para eso bueno es actitud es entrenamiento no vale con leerse un libro solo correcto pero el libro lo que te hace es hacer es leer este o cualquier otro cualquiera no, no, claro que país es mi libro ¿no? he venido a hablar de mi libro claro, claro no, el tema es hay una cosa que es muy importante mira hace unos años yo hago ciclismo practico ciclismo es una grupeta y tal encima hacemos un evento en eje de los caballeros que se llama Educando con el ciclismo en octubre este año no lo hemos podido hacer por el tema del COVID y tal donde vienen ciclistas y tal para transmisión de valores a los chavales a través del deporte y demás un fin de semana y vale la verdad es que que lo hacemos y además hace dos años tuvimos a un a un paisano vuestro que es muy bueno a Iván García Cortina que es un ciclista asturiano que es muy muy bueno y lo conozco es muy buen chaval y bueno la cuestión es que la grupeta ciclista en mi pueblo las fiestas de mi pueblo son la primera semana de septiembre empiezan un sábado y acaban el otro domingo nueve días y el martes de fiestas tenemos un almuerzo los de la grupeta los amigos de los ciclismo y nos vamos almuerzas en plan almuerzo de pueblo huevo frito no sé qué tal tal y luego te vas te echas pues bueno pues en una fiesta sabemos que a veces pues bebes un poco y tal y nosotros los que nos dedicamos al deporte somos de poco beber por eso mismo pues a alguien le afecta más de la cuenta tenemos un amigo que es muy muy serio muy calladico es ingeniero tal sale en bici muy buena persona muy buena gente pero claro aquel día pues yo que sé no controlo se veía alguna caña de más y empezó a hacer tonterías a cantar a bailar yo que sé una persona seria que lo ves siempre callado siempre tal de pronto al introvertido lo ves bailando dices aquí algo y este me lo han cambiado y estamos en un local una peña como ahora tienes ahí la chimenea detrás pues allí en mi pueblo también está la cocina con la mesa larga y todos allí las comilonas eso yo creo que lo tenemos parecido en Asturias y estaba sentado al lado mía estaba uno un amigo al otro lado al lado de él estaba Carpin otro amigo mío y yo y este fue a sacar este que estaba al medio a sacar para grabar con el móvil al que estaba bailando entonces Carpin y yo los dos sin pensarlo le ponemos la mano no grabes como diciendo no toca ¿no? claro al día siguiente estábamos en las vaquillas allí hablando con Carpin y tal y me dice Carpin mi amigo me dice Fran, ¿te acuerdas ayer los dos a la vez? y le digo sí y me dijo una cosa que me hizo reflexionar y dice ¿te imaginas que ahora nuestros hijos que él tiene un hijo de un año mayor que yo ahora tiene 17 pues entonces tendría 15 y el niño 14 que ahora nuestros hijos entran a YouTube y vieran lo que hacíamos nosotros cuando teníamos su edad y digo no, por favor no, por favor y fijaos que yo no he sido ni responsable o sea me refiero con los 15 años 16 siempre ha sido la responsabilidad que tiene la adolescencia pero no he sido ni respetuoso ni mal chaval tal pero entonces claro eso me hizo reflexionar y siempre lo digo eso me ayuda mucho a comprender a mi hijo comprender no es permitir porque ahora no estoy en el rol de adolescente aunque algo adolescente soy pero estoy en el rol de padre y mi rol es poner límites cariño no puedes hacer eso yo no me gustaría que mi hijo hiciera lo que hiciera yo lo que hice yo que no hice nada malo pero porque es lo que me toca pensar ahora pero si lo hace lo tengo que comprender y si lo comprendo no me voy a enfadar yo se me pongo el ejemplo si mi hijo tiene que venir a casa a las 10 me invento tiene que venir a casa a las 10 y resulta que lleva todo el año detrás de la chica de pantalones de cuadros del instituto que no le hace ni caso y hoy a las 10 menos 10 se pone a hablar con él tontoso era de venir a las 10 yo no llegaría a las 10 a ver si me entendéis yo me quedaría y si hay tema pues aún mejor claro entonces va a llegar tarde entonces que avise cuando yo llegue él ya sabe y esto es un poco de lo que va el libro también como no si él llega tarde sabe que mañana no va a salir pero yo no me voy a cabrear ni su madre tampoco sabe que ha llegado tarde avisao es una decisión que ha tomado él llega tarde mañana no sale como él ya sabe que mañana no va a salir con la chica que no es tonto ya quedará para pasado mañana le dirá que mañana tengo que ir a ver a mis abuelos no va a decir que no va a poder salir entonces eso es una consecuencia no un castigo él ya la sabe y no hay mal rollo y yo mañana que no va a salir no voy a estar enfadado porque ayer vino tarde nos pondremos a ver una película juntos porque la consecuencia es que no puede salir no que estoy enfadado ni darle un sermón una línea de lo que intento transmitir en el libro y esto ayuda mucho a tener una muy buena relación con los hijos y os juro que tengo una relación con mis hijos que ni me la creo sí sí y tiene además además añado Frank que yo creo que esa relación se cultiva desde el primer día nunca es tarde para hacer cambios nunca es tarde y te he oído muchas veces decir bueno es que si me vienen a la consulta o a la asesoría me vienen familias diciendo es que claro tiene ya 14 años ahora ya esto es irreparable no, no nunca es tarde pero empecemos antes yo creo que es el trabajo también desde el principio yo siempre digo que yo nunca tiro la toalla siempre siempre aunque tengan 18, 19 es igual siempre siempre hay que luchar son los hijos y os digo una cosa salvo patologías que claro lo que tiene patologías tiene patologías o alguna cosa rara siempre se puede solucionar y siempre se puede mejorar y eso es claro yo como voy a tirar entonces cuando me vienen aquí padres me dicen no, ya sabemos que no podemos hacer nada y yo les digo pues si os digo que no podía hacer nada en vez de estar aquí a un burguerín y aquí no pintamos nada pero sí sí se puede yo creo que hay que darle esa esperanza a los padres está claro es que es más fácil educar que reeducar educar es más fácil que reeducar por eso mira desde el confinamiento que empecé a hacer los directos me han entrado muchos chicos y chicas muchas familias con niños de tres de cuatro de ocho años de cinco porque no pueden con ellos y mira que es fácil en ese momento es increíble porque les hago tres sesiones la formación y tal y los chavales cambian y fíjate me entraron mucha gente a raíz hice un directo con con Álvaro Bilbao no sé cuándo es Álvaro Bilbao o bastante relación con él hice un directo con Álvaro Bilbao y claro me contactó gente y demás entonces la atención se ha personalizado a quien necesitaba porque claro Álvaro da unos cursos impresionantes educación en positivo y tal que es importante pero cuando cuando a veces el niño no entra porque a veces claro los hijos hay hijos redondos hijos cuadrados hijos redondos le pones el pañal le pegas en el culo y va rodando toda vida se agarra al pecho el primer día duerme toda noche las frutas se las comen como rosquillas la verdura también estudian los amigos son la hostia impresionante toda vida se casa hasta con la persona que te gusta exactamente hijos cuadrados le pones el pañal y no giran pero es que nuestra responsabilidad es que se agarren al pecho que duerman que se coman la fruta que tal y para eso necesitamos las estrategias entonces cuando un padre no las tiene aunque sea el niño de tres años o de cinco de tal Carlos Lardas y enseguida de verdad es un cambio radical los padres me dicen ¿cómo es posible? porque la primera visita vienen me explican el caso luego les hago dos visitas seguidas que les doy una formación y dicen ¿cómo es posible? que después de dos horas mi hijo haya cambiado digo no tu hijo no ha cambiado la que has cambiado eres tú o el que has cambiado eres tú por eso tu hijo reacciona ante tu forma de hacer y esto lo tenemos que tener en cuenta los hijos reaccionan ante cómo actuemos los padres cómo hagamos los padres vuelvo a repetir sin ningún sentimiento de culpa ni nada nosotros hacemos lo que creemos que hemos de hacer pero a veces lo que hacemos no funciona en la conferencia que hago para los chavales igual que también para la conferencia de la mejor versión de tu hijo hablo de Thomas Edison que es el inventor entre otras cosas de la bombilla y claro la historia cuenta que la bombilla que él hizo fue la número 1000 y él no decía que se había equivocado tantas veces decía yo he aprendido 999 formas de cómo no hacer una bombilla y yo creo que eso es como padres hemos de hacer eso yo esto no me funciona pues he aprendido cómo no lo tengo que hacer si un padre tiene problemas con el hijo y sigue haciendo lo mismo pues seguirá teniendo los mismos problemas hay que cambiar y si no sabes cómo cambiar has de buscar a alguien que te ayude o que te diga que otras cosas puedes hacer exacto es un poco mi trabajo es así es así Fran no quiero ocuparte más tiempo que sé que estás súper liado y estás pendiente de que te entre gente tengo una visita ahora pero bueno ahora así que quiero agradecerte de verdad este tiempo sobre todo destacar ese mensaje de amabilidad para cada uno de nosotros no porque bueno luego los padres y las madres lo escucharán como lo quieran escuchar o como puedan pero esa amabilidad que tenemos o que debemos de tener como madre y como padre para equivocarte aprender cambiar formarte si no tienes estrategias formarte evidentemente que sirve leer libros evidentemente que sirve escuchar a la gente compartir yo creo que las formaciones grupales el participar con otros padres el compartir yo digo que ese refrán español de mal de muchos consuelo de tontos creo que está mal y de hecho me consta que se ha deformado porque ese refrán era mal de muchos consuelo de todos y yo creo que tenemos que ayudarnos y por eso hay gente que bueno pues que estamos en esto y que ocupamos parte de nuestro tiempo pues como lo haces tú busco los directos para divulgar para compartir porque al final si cada uno hacemos estas pequeñas cosas a nivel de casa y de lo que yo llamo la marca familia que es el recipiente que creamos cada uno en nuestra familia y en el que se va a albergar el bebé cuando llegue porque la marca familia está ahí y que creo que es algo tan potente yo creo que es el pilar poquitos a poquitos para cambiar todo esto y que bajemos también los datos esos tan tan desagradables que nos encontramos de violencia de suicidios de problemas de conducta de aulas yo siempre digo mirad voy a tope y os prometo que voy a tope de faena pero es que yo soy solo un profesional en España y todo el mundo está a tope los centros los centros de ingresos de conducta también tienen listas de espera es increíble entonces me planteo y digo los chicos están mal no el problema es que educativamente algo no estamos haciendo bien yo tengo mi opinión de lo que está ocurriendo ahora si quieres me comprometo podemos hacer otra grabación otro día si quieres Miguel te cojo la palabra no, no cógemela que te lo prometo y hacemos y hacemos uno pero pero sí que es cierto que 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 algo no se está haciendo bien en educación para que haya tantos problemas o sea los hijos siempre hemos dado por saco a los padres todo es así pero tanto tanto problema no es algo no se está haciendo bien y yo tengo mi opinión y eso lo hablaremos eso lo hablaremos gracias Miguel por contar conmigo gracias por hablar de mi libro y os digo mi Instagram por si alguien se quiere conectar es totalmente gratis como digo yo francasta1 con el número 1 y ya sabéis que allí todos los martes en principio todos los martes a la vez hago directos pero claro ahora tengo el jueves también uno y luego tengo otro con Patricia Ramírez un viernes otro con bueno intento hacer entonces allí bueno lo voy anunciando en Instagram y también voy poniendo recursos que os pueden ayudar mucho pequeñas anécdotas pequeños recursos que pueden ayudar mucho para conseguir pues no gritar y esto también el último lo último que digo es se puede mirar una cosa que enseñan los padres a no enfadarse os prometo que se puede educar sin enfadarse y vienen y no se lo creen y cuando aplican lo que hago no se enfadan y por ende no se enfadan entendamos algún día todos nos enfadamos pero no vivir enfadado claro no vivir enfadado pues muy recomendable muy recomendable los directos y muy recomendable el libro desde luego que lo que hace un repaso por muchos temas que habría que analizar uno a uno y nos daría para muchos para muchos para muchos pero pero la verdad es que nos enseñas nos enseñas nos enseñas mucho Fran así que muchísimas gracias y y tienes la puerta abierta del Instituto Asturiano de Mindfulness para cuando quieras el podcast de novatos de la educación y por supuesto cualquier directo que quieras pues lo podemos compartir encantado de pasar un rato contigo y charlar que es bueno es muy productivo bueno se ve se nota pues muchas gracias estamos estamos en contacto Miguel vale gracias Fran un abrazo muy fuerte un abrazo hasta luego out